Este vídeo es gracias a que es fans y desde aquí podéis comprar claves de Windows 10 Pro actualizable de forma gratis a Windows 11 Pro totalmente legal, súper baratas. También suscripciones para los paquetes de Office que están genial. Acordaros de utilizar el cupón para las claves de Windows de W50 para obtener un descuento mucho más apetitoso. Y activarlo pues es muy fácil. Pagos vía Paypal, totalmente seguro, libre de virus y no pones en riesgo tu PC. Señores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Nuevo video de PlayStation 3. Y hoy vamos a instalar el hack más completo y permanente que puedes tener en tu consola. Una consola que obviamente es compatible con este hack. Y como veis está totalmente original. Esta consola no tiene ningún hack y está en la versión 4.91 que es la última. Y repito, esto es solamente para consolas que son compatibles, que vinieron de fábrica con el firmware 3.55, o en algunos casos 3.56. Y vamos a liberarla. Yo en este caso, en esta consola, le he instalado lo que es la actualización oficial, sí. La oficial de Sony PlayStation, la 4.91, que podéis descargar desde la página oficial. Yo lo he hecho, ¿vale? Y la tengo totalmente original, la consola, para que veáis que esto no es ninguna trampa ni nada. Ahora procederemos a descargar el custom que vamos a instalar posteriormente, después de haberla flasheado. Así que en este caso descargaríamos el custom 4.91 CX. Tiene un pack de mega, así que venís aquí y descargáis este. Repito, siempre y cuando esta consola sea compatible. Si tenéis una Super Slim, no lo hagáis. También os dejaré el link de la Wikistore y también el de Webman Mod, que es lo que yo básicamente lo único que utilizo para cargar mis copias de seguridad, mis juegos de PS1, PS2, etc. Y pincháis un pendrive, ¿vale? Muy importante que esté formateado en FAT32 MBR. Lo pincháis en vuestra computadora. Y una vez descargado el custom, arrastráis la carpeta PS3, que ya contiene la carpeta de update y el archivo de actualización. Y listo, ¿vale? Lo cerráis y lo dejaremos pinchado ya en la consola, en el puerto más cercano al lector, puerto derecho. Como estáis viendo, ¿vale? Ahora muy importante, primero en ajustes de fecha y hora. Yo en mi caso tengo que poner la hora actual, ya que si no os daría fallo, ya que mi consola tiene la pila defectuosa. Así que la pongo en hora, chicos. Vamos a navegar de internet y vamos a ejecutar un exploit que nos va a flashear la memoria, ya sea NOR o NAND, ¿vale? Entrada de dirección y vamos a poner aquí la página fundamental ps3toolset.com. ¿Vale? Esto nos va a parchear lo que es la memoria NAND o NOR de nuestra consola y nos va a permitir instalar custom. Aquí lo voy a adelantar un poco porque tarda un poco en cargar la página. Pero bueno, una vez cargue, dale a tres pitidos vuestra consola, ¿vale? Y aparecerá esto, siempre le dais aquí a OK y básicamente estamos listos. Iremos a System Manager. Y aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que vuestra consola, si es compatible, ¿vale? Os va a salir una palomita de color verde como me aparece a mí. Si aquí os aparece una cruz de color rojo, pues obviamente vuestra consola no es compatible. Y podéis instalar GEN, que os dejaré el vídeo por si queréis instalar GEN en cualquier consola. Lo podéis hacer, pero esto es solamente para custom, ¿eh? Así que si os sale verde, a seguir con esta guía. Aquí nos iremos a Flash Memory Patch, ¿vale? Le daremos un clic con la X y le daremos donde dice Download Patch File. Aquí seleccionaremos nuestro Dev HD de cero. Un clic encima y Guardar. ¿Vale? Esto lo que hace ahora es descargarse el archivito que nos parcheará nuestra memoria. Tarda muy poco, ¿vale? Así que lo descargáis. Le doy a Close una vez termine. Y volveremos una vez más a Flash Memory Patch. Para la primera opción seleccionaremos la que dice Loaded, o sea, Loaded, Load Patch From File. Obviamente seleccionaremos donde lo guardamos, que es en Dev HD de cero. Desplegaremos en la crucecita. Y buscaremos el archivito que hemos descargado. Bajaremos un poco. Y ubicaremos el NoFSM Patch 4.91.bin. Lo marcaremos, le daremos a Load. Y lo cargará. ¿Vale? Una vez termine, le daremos a Close. Y por última vez, volveremos a Flash Memory Patch. Ahora nos aparecerá una nueva opción abajo del todo disponible que dice Apply Loaded Patch. O sea, ya vamos a aplicar. Ahora aquí es cuando nos pide que confirmemos. Le decimos que sí. Y hasta ahora mismo, parcheando vuestra memoria Flash. Yo lo voy a adelantar, ya que me ha tardado casi 3 minutos. Como podéis observar, ¿vale? Simplemente lo dejáis, no toquéis nada. Y me ha tardado 2 minutos 46 segundos. Ahí os aparece ya una notificación arriba. Que ya podemos reiniciar la consola. Así que le damos a Close. Y automáticamente lo que hacemos es apagar nuestra consola. ¿Vale? La apagamos y la volvemos a encender. Súper fácil. Y vamos a actualización del sistema. Ya que tenemos el USB pinchado, ¿vale? Actualizamos. Muy importante. El USB tiene que estar visible en la consola. Así que si vais a Foto, Música o Vídeo, como veis, me detecta el USB. Si no lo veis aquí el USB, no va a funcionar, ¿no? Así que no estará bien formateado. Y simplemente actualizamos el Custom FreeWare. O sea, ya hemos parchado la consola. Ya nos deja instalar este hack. O este Custom FreeWare personalizado. Aquí voy a adelantar todo esto obviamente. Porque es como si actualizáramos la consola normalmente. Y como veis, cuando inicie, ya veréis el logo de BuildNut. Ya tenemos nuestra consola totalmente desbloqueada. Ya tenemos los ajustes. O la funcionalidad de Jailbreak, como estáis viendo aquí. Y administrar archivos PKG. Vamos a ir aquí dentro. Instalar. Directorio estándar. Y aquí tenemos algunas cositas. En este caso vamos a instalar Webman Mod. Que repito, es lo único que yo utilizo para cargar mis videojuegos. Ya sea a través de red, desde un disco duro externo, interno, juegos de PSP, PS1, etc. También vamos a instalar Wikistoria por si lo queréis. Os dejaré los links, como siempre, en el comentario fijado. Para que lo podáis tener a mano. Así que instalaréis lo que vosotros queráis. Y ahora vamos a ejecutar el instalador de Webman Mod. Le daremos y mantendremos pulsado el botón L1 para instalar la versión completa. O sea, la versión full. Y nada, una vez se instale la consola, pues se va a reiniciar por artes de magia. Y cuando la iniciéis, bueno, cuando se inicie veréis que aparece notificación arriba a la derecha. Que está activado ya Webman Mod, ¿no? Por si no lo teníais. Aunque si teníais ya una versión antigua, os aparecerá aquí, ¿vale? Simplemente actualizar, no se borra nada. El instalador lo podéis eliminar. Ya repito, si ya tuvierais instalado Webman Mod. No hace falta que lo instaléis porque seguramente se activará una vez hayáis pirateado la consola, ¿vale? Y es porque había formatado el sistema. Y ahora simplemente vamos a ir a esta configuración de Webman Mod, ya que necesitamos activar DevBlind, ¿vale? Le dais aquí, activar DevBlind. Ya que ahora se activa este directorio para que podamos instalar el fix de la tienda. Muy importante, ¿vale? El fix este. No lo instaléis antes sin haber activado DevBlind, ya que si no, no podréis ejecutarlo, ¿vale? Una vez hecho esto, podéis reiniciar vuestra consola. Y cuando se reinicie, obviamente, vais a ver que ya tenéis la consola totalmente a full de Estambul, ¿vale? Tenéis Jailbreak, tenéis las tiendas, tenéis Webman Mod. Y las tiendas, cualquier tienda que hayáis instalado con este fix se va a visualizar, ¿vale? Ahí la tenéis. Y para terminar, no menos importante, que ya he hecho vídeos aparte sobre todo esto, pero os voy a enseñar una configuración de Webman Mod porque algunos me van a decir sí. Los novatos, ¿no? Que no saben de qué va. Pues vamos a ir a ajustes, a configuración de Webman Mod para lo del control fan. El ventilador que hace mucho ruido, que se me revoluciona, sí, lo sé. Ya que como veis, aquí el activar el control dinámico del ventilador por defecto viene en automático en 68 grados. Que significa que cuando la consola coja la temperatura de 68, el ventilador va a reventar. O sea, va a ir a tope para enfriar la consola. Lo podéis poner en manual a una velocidad que queráis o en Syscon, que sería la velocidad original de la consola que viene de fábrica. Así que aquí elegid vuestra mejor opción, ¿de acuerdo? Y punto. Yo lo dejaré en manual. Me gusta dejarlo en manual sobre un 30-35. Luego lo dais a guardar. Y hasta luego, ¿vale? Así que nada, esto es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Like si fue así, compartidlo con vuestros compañeros. Y nos vemos como siempre aquí en el canal en el siguiente vídeo.